gracias youtuber por estar una vez más con nosotros bienvenidos a explorer con Dora bienvenidos a mi canal el día de hoy tenemos el escabeche de pollo y mi esposo nos va a compartir esta receta. Buenos días ya tenemos el pollo aderezado, sal, pimienta, ajito, un adobo para pollo, vamos a freír los pollos, la gente los ancoches es al estilo de cada uno, yo los frio para que tenga un color doradito. Vamos a hacer el escabeche de pollo, un plato muy rico peruano, que come frío, caliente, como quieran comer rico. Ya tenemos el color dorado enterrado, ahora pasamos a dorar el otro lado. Bueno vamos a secar el pollo, ya lo tenemos dorado por ambas partes, el mismo está solamente para darle color, después lo vamos a meter al horno por media hora. saliente el aceite, para empezar nuestro sazón, vamos a hacer el sazón para ensalar, una cuchara de ajo molido. Se dore un poco el ajo, lo bueno es que se doren los ajitos dorados. Como les digo es para 10 personas, vamos a echar las 3 o 4 cucharadas de amarillo. vamos a echarle una cucharada de ají rojo, ají panca. como les he dicho, combinar esos dos ajís les da un buen sabor a las comidas. un poco de sal, un poco de sal, un poco de sal, un poco de pimienta, al gusto, un poco de orégano, un poco nomás. Echamos el ají amarillo enterito, corte Giuliani, para que le dé más gusto y este es bueno para la presentación. ¡Suscríbete al canal! Echamos unas tres aceitunas acá para que haga el sabor de aceituna y después le echamos encima del plato. Y ahora le echamos las cebollas. Depende de la cantidad de personas que ustedes utilizan, son dos personas, una cebolla y media, pero yo voy a utilizar unas cinco cebollas porque es una fuente que estoy haciendo para las diez a quince personas. ¿Ok? Le damos bien la cebolla. Le damos la cáscara. Esto si se corta en trozos grandes. Cuando ya vemos que las me voy a agarrar un color doradito, le vamos a echar el vinagre. Tienen que estar calculando más o menos cuánto vinagre y probando el sabor. Cuarta taza. El salito de pollo va a que bote un poco más lejos. Con semé que tengamos ahí. Dejamos un poco a fuego lento, unos cuatro o cinco minutos. Y ahí esto lo vamos a vaciar encima del pollo. ¿Ok? Una vez que tenemos la salsa, vamos a vaciarla encima del pollo. Todas las cebollitas encima del pollo. Ya tenemos nuestro riquísimo escabeche de pollo. Este plato se come frío. Si quieres comerlo caliente bien, pero normalmente deja reposar un par de horas o seguir el día siguiente. Es mucho mejor. ¿Ok? Ahorita les voy a servir un plato para ver la presentación. Este plato va acompañado con sweet potato o camote. El cual una vez cocido, retiramos la cáscara del mismo. Huevos cocidos. Y también lo acompañamos como lechuga como parte para la presentación del plato. Pongamos las cebollitas. Y así. Y así. Y así. Pues colocamos lechuga, colocamos el camote y ahora estamos trayendo las presas de pollo. ok sacamos un poquito de jugo lo cual hay bastante aquí voy a echarle encima del pollo y el tope su huevito sancorchado y amigos este es el escabeche de pollo plato muy popular en Lima que disfruten que está bien bueno gracias youtuber por estar una vez más con nosotros por estar con Explorer Condora